Hola, bienvenido a esta que es la última sesión de esta serie de estudios que hemos titulado Enfrentando adversidades, estudios que basamos en el libro del profeta Isaías. Soy el pastor Julio Loreto y soy parte del equipo pastoral de la iglesia Más Vida, la iglesia que pastorean los pastores Andrés y Kelly Speaker. A nombre de ellos recibe un cordial saludo. Y qué bueno que has estado siguiendo esta serie de estudios. Ojalá y te estés conectando a las redes de Más Vida, a las redes del pastor Andrés y Kelly Speaker para seguir todo lo que está pasando en la iglesia, porque hoy la iglesia está más viva que nunca. Te recuerdo también que junto con esta serie de estudios, en estas seis últimas semanas, hemos estado leyendo el libro del profeta Isaías. Ya nada más nos quedan 11 capítulos de los 66 que conforman el libro. Y estamos a punto de terminar. Felicidades si has estado acompañando a todos los que estamos leyendo el libro. Y si no, pues todavía estás a tiempo de lograr la meta. También te recuerdo que también quiero agradecerte por todos los mensajes, los retuits, los comentarios que has puesto en estos videos. Gracias por todo eso. Espero que tus dudas hayan sido aclaradas, tus preguntas hayan sido respondidas. Si te debo alguna explicación, alguna pregunta, algo, por favor, mándame un recordatorio. Yo estoy tratando de contestar a todos los mensajes que están enviándome. Y también te recuerdo que en la parte de abajo de esta serie de videos están las notas de todos estos estudios. Si tú quisieras hacerlo, puedes coleccionar los seis estudios. Puedes ahí, no sé, estar en un archivo PDF que tú puedes descargar y tú puedes tener ahí para futuras consultas. Bueno, esta es la sexta y última sesión de nuestro estudio. Y hoy vamos a ver la quinta adversidad. Las adversidades de las que hemos estado hablando no son todas las que los seres humanos enfrentamos. Pero estos principios de los que hemos estado hablando y que hemos ido descubriendo a lo largo de este estudio pueden ser aplicados en todas y cada una de estas circunstancias adversas, sobre cualquier otro tipo de adversidad que puedas llegar a enfrentar. Solo hablamos de la pérdida, la amenaza, los enemigos y la enfermedad. Y encontramos varios principios que te recuerdo en este momento. Como era como buscar a Dios, buscar consejo, desahogar el corazón en su presencia, encontrar propósito en Dios en medio de las circunstancias adversas, tomar las promesas que Dios tiene para ti, no responder a las burlas o las amenazas de los hombres, orar y adorar a Dios, buscar consejo, ya lo mencioné, recordar que Dios tiene siempre la última palabra, que Dios también obra a través de otros medios y que cada una de estas es una oportunidad para ver el poder y la misericordia de Dios obrando a tu favor y también para conocer un poco más de Dios, de su carácter, para tener una revelación más grande, más profunda de Dios y de su amor. Y el día de hoy hablaremos quizás de la que podría considerarse la más terrible de todas las adversidades que enfrenta la humanidad. Esta es en realidad la causante de todas las demás, porque la pérdida, las amenazas, los enemigos, la enfermedad y todas las otras adversidades que enfrentamos los seres humanos, todas tienen su origen en esta de la que vamos a hablar el día de hoy. Y que el libro de Isaías lo expresa de la siguiente manera. Isaías capítulo 1, versículos 2 al 6. Escúchenos, cielo, oh cielos, presta atención, oh tierra. Esto dice el Señor. Los hijos que crié y cuidé se han revelado contra mí. Hasta un buey conoce a su dueño y un burro reconoce los cuidados de su amo, pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. ¿Qué nación tan pecadora? Pueblo cargado con el peso de su culpa. Está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor, han despreciado al santo de Israel y le han dado la espalda porque, y le han dado la espalda. ¿Por qué buscar más castigo? Se revelarán para siempre. Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que los alivien. Esta es la perspectiva que Dios tiene de su pueblo Israel. Su condición delante de Dios es descrita como una condición terrible, una condición de mucha necesidad. La mayor adversidad por la que está atravesando Israel en este momento es que está caminando muy lejos de Dios. En el reinado de Usías habían tenido favor, hablando de su economía, de sus enemigos. Dios había estado con ellos, pero espiritualmente la nación en este momento está caminando muy lejos de Dios. Y el problema de Judá, que podemos encontrar en el libro de Isaías, lo podemos resumir en tres faltas principalmente. Número uno, Judá ha estado obrando con injusticia. A pesar de ser el pueblo de Dios y tener la ley de Moisés, que era algo como una constitución donde se habla de justicia y el derecho de cada persona, el pueblo de Judá viola constantemente esa ley. Es decir, no están obrando con justicia, están cometiendo toda clase de actos injustos. En segundo lugar, hablando de los problemas de Judá, en segundo lugar tenemos la idolatría. Aunque hubo reyes que amaron a Dios con todo su corazón, que fueron fieles y que le sirvieron con todo su corazón, y aunque Jerusalén tenía el templo de Dios ahí en la ciudad, y a pesar de que Dios les guardaba, les proveía y les defendía de sus enemigos, en Israel había muchísima idolatría. Altares por todas partes, las personas desviaron su adoración y buscaron como prioridad a otra cosa que no era Dios. En primer lugar, en sus corazones no estaba Dios. A veces estaban otros dioses, otros intereses. Entonces, había injusticia, había idolatría, y en tercer lugar había una terrible indiferencia, una terrible indolencia. A pesar de que ocurrían estas cosas, las autoridades y el pueblo de Jerusalén eran indolentes. Es decir, guerras se están pasando, se están cometiendo injusticias a los pobres, principalmente a las viudas y a los huérfanos, y simplemente al pueblo no le importaba. Cada quien se las veía como podía, ahora sí que cada quien se rascaba con sus propias uñas, y realmente había una indiferencia, una indolencia al sufrimiento y a las situaciones alrededor. Cada quien se interesaba solamente por sí mismo. Pero lo increíble que encontramos en el libro de Isaías es que Dios es un Dios de un amor inmenso, de un amor tremendo, y Él busca que su pueblo se ponga a cuentas con Él. Él busca que esta relación que se ha resquebrajado, esta relación sea sanada, y que vuelvan a estar caminando juntos. Ese siempre ha sido el corazón de Dios. Y entonces Dios hace una invitación. Isaías 1.16 dice, Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Él tiene la solución. Dios tiene la solución. Y Él está invitando a su pueblo a que vengan a adquirir la solución que Él está ofreciendo. Él puede ayudarles con este gran problema. De la adversidad de la que estamos hablando aquí es el pecado. Entiéndase como pecado todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Y a diferencia de lo que algunos pudieran pensar, cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de algo que es bueno para nosotros. Dice el apóstol Pablo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Y escucha lo que dice aquí, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Y Él quiere que abracemos su voluntad. Y la historia bíblica nos deja ver en todo el Antiguo Testamento que Dios siempre ha cuidado de su pueblo. Siempre lo ha guardado, le ha provisto, le ha defendido de sus enemigos. Es decir, siempre buscó cosas buenas para con su pueblo. Y sin embargo, tenemos estos dos reinos, Israel y Judá, rechazando la voluntad de Dios, dándole la espalda a Dios y buscando sus propios caminos. Pero esa no es solamente la historia del pueblo de Israel. En realidad es la historia de toda la humanidad. Romanos 3.23 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie camina en la voluntad de Dios. Nadie está ni siquiera cerca de vivir una vida que le agrade a Dios. Y eso es lo que Isaías deja muy en claro en los primeros capítulos de su libro, hablando de los reinos de Israel y de Judá. Pero estamos hablando de la Biblia. Estamos hablando de un libro contenido en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y a través de ella, Dios también habla a nuestras vidas, a todo pueblo, a toda lengua, a todo linaje, a toda nación, a todas las personas de toda raza y de todo credo. Este es un mensaje que también es para nosotros. Y lo hermoso del profeta Isaías es que existe una porción, ahí en Isaías 53, conocida como el Evangelio del Antiguo Testamento, que dice así, ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda, desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades era un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, aplastado por nuestros pecados. Todos nosotros nos extraviamos como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca, al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes. Ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal, puesto en la tumba de un hombre rico, formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Está hablando aquí del personaje más grande de toda la historia. Está hablando aquí de Jesucristo. En la primera sesión de esta serie de estudios, dijimos que el Antiguo Testamento, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ambos miran a una sola persona. Ambos miran a Jesucristo, que es el centro de la historia. Y este pasaje de Isaías 53, lo que está haciendo realmente es tener una visión del futuro, del futuro redentor, del futuro salvador de la humanidad, del futuro Mesías que había de venir. No solamente para lidiar con los pecados de su propio pueblo Israel, pero para resolver esa gran adversidad que tiene toda la humanidad. Ese gran problema que tenemos en nuestra contra, que es el pecado. Y en esta serie de estudios que hemos estado teniendo aquí cada semana, en base al libro de Isaías, hemos hablado de diferentes adversidades. Hablamos de los enemigos, hablamos de la enfermedad, hablamos de la amenaza y hablamos de la pérdida. Pero tanto estas adversidades como cualquier otra situación que tú enfrentes en tu vida no es nada comparado con el problema más grande de toda la humanidad, que es el pecado. una relación rota, una vida lejos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, un caminar lejos de su voluntad. Y si se te olvida todos los principios de los que hemos hablado y si se te llega a olvidar toda esta serie de estudios, que no se te olvide esto, que el principio más importante para enfrentar cualquier adversidad es tener una relación personal con Jesús. Resolver ese asunto, resolver esa gran adversidad fue la meta de nuestro Señor Jesucristo al venir a esta tierra. Hace apenas algunos días estábamos recordando su venida al mundo, bueno, hace algunos meses, en diciembre, y hace pocos días, en Semana Santa, estábamos recordando la Semana de la Pasión, su muerte, su crucifixión, su muerte, su sepultura y su resurrección. Y todo eso lo hizo para resolver esta gran adversidad con la que batallamos tú y yo, que es el pecado. Y resolviendo eso y teniendo esta relación personal con Jesús, todas, cualquier otra adversidad que enfrentamos la vamos a ver desde una perspectiva completamente diferente. Por eso, te digo, el día de hoy y con eso estoy terminando esta serie de estudios, tú necesitas una relación personal con Jesús. Si no tienes esta relación personal con Cristo, yo te animo a que escribas a nuestras redes sociales y preguntes de qué manera puedes tener esta relación personal con Jesús. Hay pastores que pueden responder a tus preguntas en todo más vida. Ese es realmente nuestro propósito, el propósito de nuestra existencia, llevar el mensaje de Jesús a todas partes. Gracias por acompañarnos en esta serie de estudios y espero verte pronto en alguna otra ocasión. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.